Este festival solidario por la educación y la cultura es en el marco del programa de comedor con secultura y una actividad de los cuerpos voluntarios de los 400 años. Es una convocatoria que tiene como principal protagonista a los estudiantes, ya que la convocatoria es a bandas de estudiantes de nuestra universidad, inscribiéndose en el mail de estudiantesvoluntarios arroba sae.unc.edu.ar y el festival a donde estas bandas van a tocar es el 31 de agosto que tiene como particularidad también que los estudiantes lo organizan, son los que van a hacer la presentación de las bandas y también vamos a recolectar libros para las bibliotecas y los espacios educativos con los cuales también los estudiantes están trabajando en nuestra universidad. Aquellos estudiantes universitarios que tengan una banda y si quieren presentar todavía tienen tiempo ¿tienen tiempo de hacerlo? Todavía tienen tiempo hasta este viernes. ¿Y la banda tiene que tener algún requisito? ¿Tiene que traer un demo? ¿Puede ser cualquier tipo de música? No, la idea es que participen las bandas que hoy no están participando en otros festivales o encuentros sino que los estudiantes se encuentren en nuestra universidad y muestren cada uno la música que realiza. Y el 31 de agosto, el día del festival, ¿qué cantidad de bandas van a poder tocar y qué cantidad de bandas vamos a poder escuchar? Vamos a poder escuchar una parte de la convocatoria ya que la idea es después ir generando diversos encuentros donde los estudiantes que tengan bandas puedan ir participando en el marco del programa del comedor. La mejor papa de Córdoba, la del comedor universitario.